... ... ... ... Juan Martín Esrati, ¿es? Así es, Juan Martín Esrati. Muchas gracias. Estás trayendo un mensaje muy lindo en unos momentos en los cuales a veces la fe falla a mucha gente o la gente necesita poner en prueba su fe, ¿verdad? Así es, así como decís, a mí me impactó mucho hacer este documental, Se llama Inspirados para amar. Utilicé el término inspirados porque es un documental de San José María Escrivá, que su mensaje es un mensaje inspirador para todo tipo de personas a hacer el bien, a comprender, a perdonar, a saber convivir con los demás. Y lo que me llamó mucho la atención fue haber ido a cuatro continentes, estuve filmando en la India, en el Congo, en Italia, bueno, estuve en el Perú, en Argentina. Ahora estoy en Paraguay justamente para hacer otro documental. Otro argentino. Yo soy argentino. ¿Y esta es tu primera experiencia filmando o ya habías hecho antes? No, yo tengo una productora desde hace unos cinco años, que hacemos videos corporativos y documentales, y tuve la suerte de encontrarme con el mensaje de San José María haciendo un documental, y para mí fue muy impactante ver a un santo filmado. Viste que muchas veces un santo uno lo ve en una estampita y uno lee algún texto de algún santo. Pero en esta oportunidad era verlo filmado hablando sobre la importancia de comprenderse y sacar un país adelante. Justamente un poquito el título de tu programa de Vive la Vida me parece que tiene mucho que ver con el mensaje de él, y lo vivía acá también en el Paraguay, ¿no? Él habló mucho cuando estuvo por estas tierras en el año 74, le llamó mucho la atención a los lapachos rosados, y yo quería venir y ver esos lapachos rosados, y bueno, por suerte los encontré por todo el Paraguay, y me traía muchos recuerdos. Y él hablaba de la importancia de que entre todos nos comprendamos y saquemos el país adelante, el trabajo adelante. Justamente ayer estuve filmando a un herrero de aquí en Paraguay, en Asunción, que me contaba que él antes, como herrero, hacía lo que podía para poder subsistir. Y que cuando se encontró con el mensaje de San José María, empezó a pensar más en los clientes, empezó a hacer las cosas bien, me decía, hasta incluso empecé a pagar los impuestos que antes no nos pagaba. Cómo el mensaje de San José María lo inspiró a él a hacer mejor su trabajo, si bien a los demás y pensando en Dios en su trabajo, ¿no? Y este es un documental que incluye palabras del santo, como también experiencias de vida de personas que fueron santificadas, por decirlo así, ¿verdad? Así es, personas que fueron inspiradas por su mensaje. Aparecen filmaciones de él en el año 74 y en el año 73, que gracias a Dios hubo personas que lo filmaron, y entonces es un mensaje muy actual. Y personas que cuentan que fruto de haber visto sus enseñanzas, se sintieron inspiradas. A mí, si me das un segundito, te cuento. Sí, claro. Estuve en la India, por ejemplo, filmando a un joven de 22 años. Un chico que para ir a filmarlo me tomé un avión desde Nueva Delhi a una ciudad que se llama Orisa, y ahí un tren, tres horas se entrentó, una expedición para llegar allá. Lo que habrá sido el tren, porque son trenes llenos de gente. Sí, multitudes de gente, pero también muy interesante porque ibas hablando con toda la gente en el lugar. Sí. Y entonces cuando lo voy a filmar a él, me encuentro con que le pregunto un poquito, ¿cuáles son tus ideales de la vida? Y él me decía, mira, para mí, vivir la vida, si yo quiero vivir la vida, lo que quiero hacer es ganar mucho dinero y tener mucho poder. Y era como su ambición de la vida. Hasta que, tristemente, se enfermó de leucemia y tuvo que viajar a Mumbai, y ahí estando internado, mientras estaba en tratamiento, se encuentra con que hay muchas personas, enfermeras, médicos, que sin pedir nada a cambio se estaban ocupando de él, para sacarlo adelante. Y él mismo en sus reflexiones, estando internado, dice que él descubrió ahí que lo importante no era el poder y el dinero, sino que lo importante estaba en el amor, porque veía que esas personas se estaban dando desinteresadamente para con él. Y justamente reflexionando, ahí se encontró con el mensaje de San José María, San José María escribió un libro de enseñanzas que se llama Camino, y una enfermera le dio ese libro, lo leyó, y dice que ahí se encontró con Dios. Entonces él concluía, y aparece así en el video, en el documental que yo armé, él concluía que justamente lo importante no es el dinero, sino que es el amor, y donde está el amor está Dios, y donde está Dios está el amor. Fíjate qué precioso. Pero, no, no, claro, los mensajes de vida. Hoy a las 19.30 vas a hacer la presentación en el auditorio, con el profesor Ramírez Iván de Salazar, con la presencia tuya, y ahí la gente va a poder adquirir también esto. Ahí lo pueden adquirir, lo pueden ver. Justamente, Itarendú está al lado de una escuela de gastronomía que se llama FAES, que enseñan también como LIS, me parece. Y entonces, ahí hay un auditorio que queda justamente a media cuadra de la calle Juan de Salazar y España. Entonces ahí pueden concurrir tantos invitados, a las 19.30 horas, yo voy a estar contando algunos, los entretelones un poco del documental, lo vamos a presentar, y si después alguna persona no puede ir y quiere verlo, también le invito a visitar la página web, que se llama www.inspiradosparamar.org, pueden encontrar ahí, inspiradosparamar.org, ahí pueden ver también el documental, pueden dejar mensajes en Facebook, pueden dejar mensajes en Twitter, para que todas aquellas personas que se sienten inspiradas por el mensaje de San José María, puedan estar unidas y así vamos promoviendo que tanto el Paraguay como todo el mundo salgamos adelante. Claro, y al terminar de ver tu trabajo, tengamos mejores humanos, que es lo que queremos, ¿verdad? Esa es la idea, por supuesto. Para que el mundo se convierta en algo que deseamos, ¿verdad? Eso es lo que todos estamos buscando construir. Muchísimas gracias por tu presencia. Muchísimas gracias a ti, Rubén. Realmente éxito, y que sigas con esto, que no termines con esto. Bueno, aprovecho para regalarte un documental para que lo puedas ver con tus amigos, con tu familia. Sí, y ojalá que logremos también que nuestro público se vaya a apoyarte hoy a las 19.30. Bueno, muchísimas gracias, están todos invitados. Muchísimas gracias. Así hablábamos sobre Inspirado para Amar, con la historia de San José María Escrivá, y que es sumamente atractiva y lo van a poder compartir ustedes.